hola amigos cómo estáis vamos hoy con la reseña de perfume de la casa Montal Intense Tiare, yo lo tengo en este tamaño de 20 mililitros que es el que encontramos en su página web donde encontraremos en la sección de muestras que tienen una cajita tal que así en la que dentro nos dan a elegir tres unidades tres perfumes distintos dentro de todos los perfumes que tienen aquí viene cada frasquito de 20 mililitros con cada uno con su bolsita para guardarlo y llevarlo en el bolso y como os digo en estas cajitas podemos seleccionar lo que nosotros queremos probar entre todos sus perfumes bueno voy a leeros las notas del perfume Intense Tiare y hablamos sobre él un poco es un perfume del año 2005 de la familia oriental floral nos cuentan que su composición es de flor de tiare coco rosa jazmín hilang hilang y vainilla es uno de parfum con una duración entre 9 y 10 horas tiene muchísima calidad con una intensidad alta la primera hora que lo llevamos puesto y luego desciende un poquito pero sí que es cierto que es un aroma con una intensidad muy buena y una estela importante este perfume está claro que lo que huele es lo que nos cuentan exceptuando la rosa y el jazmín que yo diría que prácticamente te va a costar encontrarlo porque de por sí el aroma de la flor de tiare es sumamente personal especial en un aroma muy particular de esta flor tropical que desde luego hace que sea un aroma que predomina sobre todo ello el aroma del coco el hilang hilang y la vainilla le van a dar a dar dulzor y una parte de composición tropical a lo que es este aroma pero sin resaltar en este aroma no es un aroma de flor de tiare y vainilla no es un aroma de coco y vainilla no es un aroma de coco y flor de tiare todos esos tipos de aromas son un acompañamiento a la flor de tiare que es sumamente importante en este perfume en ese sentido también probablemente si conoces lo que es el mono y el aceite que se extrae de la combinación de la flor de tiare y el coco es posible que te puedas hacer una idea a la combinación de aromas que nos encontramos aquí que es desde luego un aroma tropical de flores tropicales con ese aroma tropical del coco tropical tropical y tropical es a lo que huele desde luego que ante esa consideración hemos de tener en cuenta de me lo compro o no me lo compro te gusta la flor de tiare es posible que hayas podido probarlo en otros perfumes incluso yo he probado de improvisar los gel de ducha con aroma a flor de tiare si la has probado en cualquier sentido en cualquier modo y te gusta bien si no te gusta el aroma de la flor de tiare probablemente este perfume no sea el tuyo porque lo predominante es la flor de tiare tengo que repetirlo y lo especifico para aquellas personas porque cuando tenemos la predominancia de un aroma particular dentro de un perfume hay que señalarlo así que en este perfume eso es lo importante es un perfume que puede ser decisivo para que tú te lo compres o no depende yo de por sí sí que es cierto que conozco distintos perfumes con flor de tiare con flor de tiare que la componen la rodean de otro tipo de aromas que la composición se puede sentir más grande más compleja y más especial y aquí podría decir que es un aroma de flor de tiare bastante en solitario yo este perfume yo no me lo compraría en grande prefiero las composiciones un poquito más complejas creo que aquí dentro de la composición que nos dicen lo que más huele lo que más se siente es la flor de tiare y sí que es cierto que es bonita es un aroma muy agradable una flor tropical que huele muy bien o sea este perfume me gusta pero probablemente a la hora de utilizar los perfumes prefiero una composición un poquito más trabajada más extensa encontrar más texturas y aromas dentro de lo que es el aroma entonces probablemente este perfume yo no me lo compraría en grande prefiero algo que sea un poquito más complejo pero si tú estás buscando un aroma de flor de tiare que se sienta muy predominante es posible que este perfume sea de tu interés y bueno nada más la verdad es que no es más complejo este perfume por lo cual no hace falta extendernos más has probado este perfume de intense tiare que tal te ha gustado no te ha gustado ha tenido buena duración en ti cuéntanos lo que estaremos pendiente de tus comentarios un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós